3, 2, 1, ¡go! Buenas buenas, estamos de vuelta en un episodio más de Recuerda Que tan especial como cualquier otro de nuestros episodios. Los sucesos de hoy tienen un toque distintivo, hechos que despertaron el pánico y el terror de quienes lo vivieron, pero que a nuestros ojos se ven simples. Comencemos que no hay prisa. ¿Te da pena bailar? Recuerda que en 1518 hubo una epidemia de baile. Hola, soy el historiador John C. Weiler. Desde ahora dejo en claro que yo no participo en este hecho, pero sí lo estudié lo suficiente como para escribir un libro sobre él, así que hoy se los contaré con todo gusto. Repentinamente, un día normal de julio de 1518, en la ciudad de Estrasburgo del Sacro Imperio Romano Germánico, una mujer conocida como Frau Trofea comenzó a bailar de una manera compulsiva y descontrolada, completamente en medio de una de las calles. Este fue el instante en que comenzó la famosa epidemia de baile de 1518. Trofea bailó sin parar por días hasta finalmente desplomarse, pero este no fue el fin. Como si fuera un Harlem Shake, el impulso incontrolable de bailar se contagió a más y más y más personas que tenían la desdicha de toparse con Frau, uniéndose a ella en la danza masiva, al igual que un grupo de hippies en un concierto de música electrónica o de influencers en una ceremonia para renovar energías en Tulum. Según los registros de las parroquias y el ayuntamiento, el hecho duró de julio hasta septiembre. En la primera semana 34, personas bailaban sin parar y para el mes estas ya eran 400. Con el pasar de los días, las consecuencias se hicieron notar. Diversas personas comenzaron a desfallecer y sufren sin validez en sus piernas en el sitio. Otras tantas, se cuenta que murieron por infartos, derrames, agotamiento o simples caídas por no parar de bailar. Las autoridades se alarmaron al ver que la fiebre de baile no paraba y que las personas rogaban por detenerse. Llamaron a diversos médicos y tenían la teoría de que fue en una posesión la que estuvo detrás de esto, pero pronto descartaron cualquier causa paranormal. Vieron otras dos posibilidades. La primera, una enfermedad de la sangre caliente que les provocó una psicosis o andaban en un viaje sote por consumir el hongo cornezuelo con ergotamina. El centeno echado a perder que había en sus panes fue el causante según esa teoría. En varias ocasiones, los doctores lograban tranquilizarlos a la fuerza, pero en cuanto los liberaban, volvían a bailar sin parar. Curiosamente llegaron a la conclusión que el mejor remedio era simplemente no detenerlos, sino dejarlos bailar hasta que liberaran toda la fogosidad y el ritmo de su ser. No demoraron en poner en marcha ese plan, así que despejaron una plaza y construyeron un escenario para que bailaran sin problemas. Hasta contrataron músicos y bailarines profesionales para motivarlos. Toda la situación era ahora un reality de TV Azteca. Lástima que no funcionase. Algunos de los afectados se decidieron por acudir a capillas en busca de la cura milagrosa al ver que nada detenía la epidemia. Todo terminó en septiembre de un día para otro. Simplemente los que sobrevivieron dejaron de bailar y volvieron a la normalidad, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Casos como estos se dieron en varios escenarios a lo largo de los siglos XIV y en el siglo XVI. Unos se creyeron causas de posesiones demoníacas y en Plugia, Italia, hubo el caso donde una mujer fue mordida por una tarántula y se convulsionó sin parar. La causa que yo más acepto se trata de un trastorno psicógeno masivo o una simple histeria colectiva. Eran los 1518, aún estaban en la Edad Media y sabemos que ni Dios quisiese vivir en esa época. La hambruna y las pestias constantes y extremas pudieron haber causado fiebres y niveles de estrés tan altos que explotaron en crisis psicóticas expresadas con baile. Y agradezcamos que fue eso. Una crisis que se contagió a quienes lo observaban y, como explosión final por tanto sufrimiento y estrés, su mente no tuvo más remedio que bailar, bailar y bailar, por esos que ya no están. Esta fue la extraña epidemia de baile. Una historia que te sirve como dato curioso para sacar en la primera cita o una ida perfecta para una gran comedia con los actores indicados o un mal reality. ¿Quién diría que este programa sería tan movido, eh? Este fue el primer rape de la historia. Posibles drogas, mucho baile y música, y unos cuantos muertos. Muchos lo llamarían la fiesta perfecta. Ahora pasemos a algo un poco más terrorífico. No te mortifiques por creer las noticieros. Recuerda que una transmisión de radio causó una histeria colectiva. Soy el famoso Orson Wills. Muchos me tildan de engreído. Pero, si conocen mi trayectoria, sabrán que me lo tengo merecido. Como aquella vez que... accidentalmente espanté a Ciudadanos de Nueva York y Nueva Jersey con mi radionovela de La Guerra de los Mundos. Yo tenía mi grupo teatral llamado The Mercury Theater. Nos dedicábamos a adaptar radionovelas de diversas novelas clásicas. Por nuestro talento, la CBC nos ofreció un programa semanal en el que transmitiéramos esas historias completamente en vivo. Todo era bastante común hasta ese 30 de octubre de 1938. El mundo salía por fin de la Gran Depresión. Y temían por el crecimiento del nazismo en Europa. En esos momentos, la radio era el medio más popular y nosotros tendríamos como especial de Halloween la adaptación de La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Transportábamos su historia de la Inglaterra victoriana a la Nueva Jersey de 1938. No le tenía mucha fe a esa transmisión. Sentía que a la gente le parecería aburrido y poco creíble escuchar una historia de una invasión marciana. ¡Oh! Pero, ¿cómo me equivoqué? Hoy sabemos que en los primeros años del siglo XX, nuestro mundo estaba siendo observado por unos seres más inteligentes que el hombre. Y, sin embargo, igual de letales. La transmisión inició a las 8pm el domingo del 30 de octubre de 1938. Duraría apenas una hora e iniciaría con un aviso de que lo próximo que se iba a escuchar era una simple ficción perteneciente a una novela. Algo que muchos no escucharon. Yo protagonizaba la radionovela haciendo diversas voces. Mientras que otro actor me apoyaría interpretando al periodista Carl Phillips, que viviría en carne propia el ataque alienígena. Señoras y señores, les presentamos el último boletín de Interconnectal Radio News. Desde Toronto, el profesor Moore de la Universidad de McKeel informa que ha observado un total de tres explosiones del planeta Marte entre las 7.45pm y las 9.20pm. El programa iniciaba como uno de variedades con música en vivo, que pronto se veía interruptido por boletines informativos que relataban la inminente invasión proveniente de Marte. La histeria se dio cuando el personaje de Carl experimentó el horror de un ataque imposible de detener. A mitad de programa, la gente entró en pánico. Las comisarías se bloquearon de tantos llamados desesperados por el terror de la invasión. Al día siguiente, las quejas llegaron a la estación y, por supuesto, a mí. Por lo que tuve que disculparme y aclararlo todo. Esto demostró el poder de los medios de comunicación masiva. No solo por lo que provoqué, sino también por la exageración que los periódicos dieron a sus ediciones, creando un mito más grande de lo que en verdad fue. Al final, no es certeza del verdadero alcance de las consecuencias de aquella transmisión. Así que, hasta luego a todos. Y no olviden, por favor, en los próximos días, la terrible elección de esta noche. Este invasor que gesticula con cabeza de globo brillante en su sala no es más que un habitante con una calabaza hueca. Y si alguien toca su puerta y no ve a nadie, no es un marciano. Es Halloween. Ahora no me siento tan mal porque aquí creíamos que un cubierta era una nave espacial. No le crean todo a los medios y no se dejen llevar por el miedo inminente de lo extraño. La historia colectiva es algo real. Sigan el último consejo de Orson Welles y disfruten del baile controlado. Nos vemos la próxima. Hasta que nos volvamos a ver. Sigan el último consejo de Orson Welles y disfruten del baile controlado.